¿Sabes lo que es la vida de decir, voy a grabar tres vídeos seguidos en un momento, pero paso de cambiarme de ropa, de verdad, o sea, ya me he maquillado, me he peinado y todo? ¿Qué más da? Madre mía, mejores fotos de 2017, vale, teda. Hola a todos, bueno, hoy os traigo un vídeo que llevo haciendo desde que abrí el canal realmente, bueno, 2015-2016, sí, porque en 2014 abrí el canal, hice el vídeo de fotos de 2015-2016 y este sería el tercero. Bueno, es un vídeo, los dos vídeos que hice anteriores, que os lo pondré en la cajita si queréis verlo, gustaron bastante y a mí me gustaron hacerlo, me sirven mucho para ver la evolución que tengo cada año con la fotografía. Y este año no sé por qué he estado un poco de bajón, tampoco es que siga estando muy dispuesta, pero bueno, creo que lo tengo que hacer, me va a servir seguro para el año que viene. ¿Por qué no quiero hacer este año el vídeo? Porque artísticamente creo que no ha sido un buen año, profesionalmente al final del año me ha ido bastante bien porque he conseguido bastantes trabajos, pero en cuanto a evolución personal creo que no la he tenido tanto como la tuve en el año anterior y eso me hace darme cuenta de que me tengo que poner las pilas, que este mundo es un avance continuo y que no puedo estar perdiendo el tiempo y tengo que seguir aprendiendo, es aprendizaje constante y muchas veces peco de hacer las cosas demasiado deprisa, sin esperar y no me salen como querría que me saliesen. Y bueno, también ha estado el factor este año de los brackets, como sabéis la mayoría de mis fotos son autorretratos y los brackets han sido como un poco impedimento, no solo por salir, no porque una de las fotos que más me gustan de este año se me ven los brackets, no porque no me sentía cómoda, la cara me ha ido cambiando, me veía súper rara en las fotos, no me veía yo y aparte pues todos los dolores y demás, no me sentía con ganas de preparar todo para hacerme fotos, no me sentía con ganas. Y nada, básicamente esos motivos. Bueno, voy a empezar así, resumen rapidísimo y voy a intentar hacer foto por mes de enero a diciembre de la evolución. En enero empecé sobre todo con el homenaje que hice a David Bowie que ya es como un clásico en mis fotos, pobrecito. Empezó el año pasado, que hacía el año y bueno, hice un par de fotos inspiradas en David Bowie que me inspira mucho, me inspira mucho su música, su obra y todo y bueno, pues os lo pongo por aquí. Vale, después, febrero. En febrero estaba a la vuelta de la esquina el estreno de La Bella y la Bestia de la Inmoción de personajes reales y pues yo con mi flipadez me hice una lámpara muy chula, que todavía la tengo por ahí detrás e hice unas fotos. La verdad es que esta me gusta muchísimo el resultado, me encanta cómo me quedó la iluminación, la textura del vestido, no sé, me gusta mucho el resultado de esta fotografía. Bueno, después en febrero también fue cuando estuve de vacaciones en mi casa y estuve haciendo unas fotos que mi madre fue mi trípode humano, se llama así, porque además es que no me llevé el trípode y yo le decía, mira mamá, ponte aquí, haz las fotos, no sé qué, bueno, pues eso, el trípode humano. Y justo acababa de terminar de leer en estos días, no sé si acababa de leer, estaba en plena lectura de Siempre hemos vivido en el castillo y no sé, es una casa que está al lado de mi casa, de una casa de toda la vida que está ahí, que es una maravilla, es una mansión, o sea, tú entras en esa casa, bueno, nunca he entrado, pero si entras sería como viajar en el tiempo y eso, yo estuve haciendo fotillos ahí en la perja de la puerta. Ay, como estuviese ahí adentro estarían flipando. Bueno, en marzo. En marzo fue justo cuando me pusieron los braques y fue un reto, fue un reto decir, venga, voy a ponerme a hacer fotos a ver que consigo que me salga algo y aquí hice las fotos de... hice una foto con el body de Mickey, que por cierto lo tiene mi cuñada ya, ya está en sus manos. Me encanta esta foto, es muy retro, es que vi ese body y dije, esto lo necesito para una foto. Y después hice otras cuantas del hilo rojo, que estas fueron más para hacer un poco de promoción. Proyecto que sigue quedando en el aire, de verdad, o sea, algún día lo voy a hacer, de verdad. El hilo rojo, aunque tenga 60 años, lo haré. Sigue pendiente día tras día y siempre que voy a una sesión intento llevar mi hilo rojo, intento hacer algo, pero me cuesta la vida. Me cuesta mucho. En abril hice otra sesión así con... también era un poco quitarme el cusanillo, no sé, de esto de necesito hacer fotos. No tengo ninguna idea en concreto y hago lo que puedo. Y pues al final conseguí hacer esa foto. No sé, que me gusta mucho porque por primera vez, yo creo, en todas mis fotos, hago con la boca abierta, se me ven los brackets y realmente me siento guapa en esta foto. Y no sé, como sensual y delicada a la vez, no sé cómo explicarlo. No sé, me encantó el resultado de esta foto. De hecho, lo he tenido muchos meses como foto de perfil. No sé, me encanta. En mayo estuve también un poco estancada. Hice unas fotos con unas luces en la cama un poco de... Newt tampoco, porque estaban sujetador y bragas, pero así un poco... Sobre todo quería intentar sacar todos los lunares que tengo por el cuerpo, que son muchos. De hecho, en las fotos tampoco se aprecia realmente la cantidad de lunares. O sea, si me veis al natural, tengo muchos más. Y bueno, fue un poco un experimento. No está mal el resultado, me gustó. En junio hice las fotos que más me gustan de todo el año fotográfico. Y fue esta sesión que además fue un poco improvisada. Acaba de terminar de leer el libro. Estaba así on file con la historia resaca también brutal con este libro. Y necesitaba hacer algo. Y fue así un poco improvisado, pero me encanta el resultado de estas fotografías. Me fascinan los colores que conseguí. Es que, en serio, si veis mi habitación como es y como me quedo en la foto en realidad... ¡Wow! Me encanta el resultado. Y con el rojo este de mi pelo, el vestido intenso. Y bueno, también hice el autorretrato este en el que he estado con el trozo desnudo, que puse unos meses después en Twitter pixelado. Porque, pues ya lo comentaba en el vídeo de preguntas y respuestas que me hizo Easy. Me preguntó por qué me había pixelado los pezones. Y por qué en todas estas plataformas, sobre todo Instagram y Facebook, te banean la foto, no te dejan enseñar pezones femeninas. Entonces me autocensuro yo misma. Y no sé, me parece preciosa esta sesión que hice. Estoy muy orgullosa de ella. Y curiosamente, una de las fotos que más me gustan es esta de aquí. Me suele pasar cuando más me gusta a mí una foto de las mías, menos le gusta a la gente. Es muy curioso. Por eso me gusta muchas veces poner mis fotos, sobre todo en Twitter. Bueno, que realmente últimamente Twitter para mí va como el culo. O es que pasa de mi la gente. Pero no hay mucha comunicación. Yo no veo mucho de los tweets de la gente a la que sigo. No me aparecen. Luego digo, hostia, por ejemplo, Silver. Uy, hace un montón que lo veo. Pero me meto en su perfil y veo un montón de tweets que a mí no me han aparecido en la tele. No entiendo por qué. Bueno, hay casos que me gusta hacer experimentos de estos para ver el grado de gustamiento que tiene la gente con mis fotos. Y normalmente me pasa que las fotos que menos me gustan a mí son las que más gustan y al revés. No sé, pero bueno. Estas fotos en realidad las hice en junio. Que por San Juan fui con unos amigos a una casa rural, a un sitio genial, en Lleida. Y hice unas fotos. Y esta foto me encanta. Y esta foto me la hizo mi amiga Laura. Hola, Laura, si ves mis vídeos. Bueno, sé que a lo mejor Rubén sí que me vea alguno. Pues estuvimos así haciendo una sesión. Ella me hizo de modelo. Yo le hice de modelo. Y fue muy guay. Y se nos pasó así la tarde. O sea, una tarde nos tuvieron que venir a buscar por el bosquecillo. Porque decían, estas chicas, ¿dónde se han ido? Y... Y les hice algunas fotos muy chulas. Y lo que pasa... Eso, las hice en junio. Pero las tengo en Instagram en julio. Y he ido mirando por Instagram lo que tengo. Después, en julio, estuve de ocasiones en mi casa. Y fue la semana en la que grabé el vídeo de Gloria Fuertes. Y hice una foto en mi jardín. Ese jardín tan precioso que han hecho mis padres. Y es esta foto de aquí que me encanta. Me encanta mucho porque normalmente no me hago fotos de este estilo así, con libros, así tal. No sé. Y me encanta esta foto. Me parece muy bonita. Agosto. Fijaros, ¿eh? Que a partir de agosto... Ah, ahí está la cosa. Porque en julio es cuando me empezaron a salir. Me salieron dos bodas. Luego un premamá. Una sesión de New World. La sesión de fotos que hice con Nicky. La sesión de Nicky... De lo mejor que he hecho este año. De verdad, además, iba así un poco nublada. Y al final nos salieron fotones muy chulos. Me encantó esta sesión. Y también os estaré poniendo por aquí alguna de las imágenes. De las fotos. Y eso, que encima en agosto yo me acababa de comprar la cámara nueva de fotos. Y no me hago. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que con mi cámara nueva, la antigua tenía la pantalla que se puede girar para que yo me vea. Entonces cuando yo me hacía las fotos de otro retrato, era genial para enfocarme. Pero la nueva no tiene, no tiene la pantalla reversible. Y os lo prometo que puedo llegar a estar hasta una hora para conseguir enfocarme. Es una mierda. Es una mierda, tío. Sufro la vida y al final desisto. Y no estoy motivada y lo dejo. De verdad, me está pasando mucho. Yo siempre, no lo puedo evitar, pero normalmente me pasa que saco las ideas de lo que veo. Ya sé que no es muy original, pero yo había visto Glow. Me compré en rebajas una cazadora de polipié de estas vintage maravillosa. Y pues para encender la cámara nueva, pues hice unas fotos así, un tanto diferentes a lo que suelo hacer. Con un fondo rosa. ¿Qué me diría a mí? Un fondo rosa. Pero es que era tan Glow que lo necesitaba hacer. Hice unas fotos con una bombilla. Esto también fue un poco así para probar. No sé, pero no estaba yo muy... No estaba muy... Estaba un poco espesa yo por agosto. No sé por qué. Y bueno, también eso. Todos los estaré poniendo por aquí. Septiembre. En septiembre... Intenté hacer... Ahora veo esta foto y pienso que le falta mucho remate. La voy a volver a editar. Esta de aquí que os estoy enseñando. Hay algo que me falla. La escafandra, no sé. Mira, os digo. Tengo un casco de moto que pinté de blanco y negro para que pareciese un casco de astronauta. Pero no lo llega a parecer del todo todavía. Necesito un traje de astronauta, por favor. Quiero hacerme fotos de astronauta. Es mi sueño la vida. Si alguien sabe cómo puedo conseguirlo. Yo no sé si ven en disfraces de astronauta. Necesito un traje de astronauta. Y bueno, intenté hacer esta cosa así extraña. Y luego hice una foto que me inspiró. En septiembre estuve así un poco Pinterest. Me aficioné un poco. Ahora lo he perdido, pero seguro que dentro de poco vuelvo ahí. Estoy todo el día con el Pinterest. Y vi una ilustración de Lucy Campbell que además es un amor porque puse en Instagram inspirada en su ilustración y me escribió más mona. Y es esta ilustración de aquí y yo hice esta foto. Y no sé, me lo pasé tan bien haciendo esta foto. Editando esta foto me lo pasé súper bien. Pero pues es lo que pasa. Esto es que tenía ya una idea hecha. Lo que me suele pasar, que es un problema muy grande que tengo. Es que me pongo a hacer fotos con una idea un poco vaga y después en retoque la voy moldeando. Y quiero intentar tener ya la idea muy clara antes de hacer las fotos. No lo consigo. Porque me pasa que cuando tengo la idea tan clara, luego no me sale lo que quiero y me frustro mucho. Frustro, frustro. En octubre también hice unas fotos con unos girasoles. Que bueno, más o menos. Y después hice la foto que tengo ahora de perfil en Twitter del otoño. Que me gusta mucho. Es que yo soy mucho del universo. No sé, me gusta mucho. Así la bufanda un poco Howard. No sé, me mola. Esta sí que me gustó un montón el resultado de esta foto. Tiene como profundidad. Me mola mucho. Noviembre, diciembre, he hecho una, una sola foto por mes. O sea, no he hecho ni sesión. O sea, una sola foto por mes. Y porque ya no es bajón total del año. Y en noviembre me compré una lámpara genial. Que hace una luz, hace como estrellas. Y tengo pendiente de hacer unas fotos. Y bueno, hice una así de prueba. Que me gustó bastante el resultado. Es esta, aquí. Me gustó bastante el resultado. Y quiero probar a hacer más cosas con la luz. También grabé unos vídeos con la luz. Que lo dejo ahí para algún montaje de estos míos que haga. Y me encanta, me encanta la luz como sale. Quiero hacer más cosas. Y después en diciembre, en diciembre también fue un caos total. Porque además aproveché para grabar todos los vídeos que habéis estado viendo a primeros de diciembre. Y después no he hecho nada con mi vida. Entre irme, entre Navidad. Fatal. Y fui a dar un paseo con mi cuñada por un bosquecillo que hay aquí cerca, en Milanova. Y hice esta foto. Que esta foto ha sido mi última foto de diciembre de 2017. Que es muy chula. Me gusta mucho. Quiero hacer más fotos de este estilo este año. Así como dicen ahora los modernos. Foto tipo... Tinder? No, esto es de Ligarra. ¿Cómo se llama esta aplicación? Que dicen... Haz fotos tipo tumble. 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 Esto. Pues de esas. No, de verdad que voy a hacer... Porque luego me flipo, hago fotos más personales y luego pienso esto. Estoy en un par de páginas para vender fotos. Pero es que esto no lo voy a vender en la vida. Y no sé. Bueno. Eso ha sido mi 2017 en fotos. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Os gusta? ¿Os parece que estoy exagerando mucho? Que ha sido un buen año. Es que creo que ha sido un año muy irregular. Pero bueno. No pasa nada. Los años pares me gustan mucho más. Y este 2018 pinta guay. Voy a intentar ser muy positiva. Venga. Positivismo. Mola el 2018. Es que... ¿Sabéis qué pasa? Que superar mi 2016 en el que hice fotos a Félix J. Palma y a María Fortea. Que os las enseñaré por aquí de recuerdo. Estas fotos tan geniales que les hice. Y 2016 en el que Nel Gaiman me escribió un comentario en Twitter por una foto que hice de Startup. Más vale superar el 2016 con esto. Impossible. De verdad. Impossible. Es imposible. Así que este 2018... Venga. Voy a conseguir que si a Malan me comente una foto en Twitter. Eh. Venga. Venga. Por soñar, yo sueño. Venga. Lo voy a intentar. Bueno. Pues nada. Un besito. Un besito muy grande y que empiece el año maravilloso. Adiós. Mira. Mirad. Mirad lo que hace en la mano. Es que es genial. ¿Qué te has traído con esto? ¡Guau! Mira que genial. ¡Oh! Ya sé qué voy a hacer. ¡Uy! Qué idea. Se me acaba de ocurrir. Mira. Es que mira. Súper guay. Me encanta. No. 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 No.